¿Cuál es tu nombre, Usapé? Usapé ¿Cómo te pasó? Un pequeño discurso con mi padre ¿Entonces? No, porque los vecinos aparecen con el voz alta y se molestan y no me llamen la atención y llamé a la policía y la policía viene y me llegó ayer Se dice que tú la golpeaste a tu esposa, pero es cierto No, una discusión que me pasa dentro de mi casa la gente no puede decir que yo le golpeé, ¿quién yo es? ¿Pero por qué fue la discusión? La discusión, pues que ella me hizo una maldita yo hablo con la voz alta para que se presione para que no me vuelva a hacer eso ¿Cómo? Ella me hizo una maldita, entonces, yo no me refiero me hizo una presión, yo hablo con la voz alta para que no me vuelva a hacer eso Segundo, que morré a la vecina y la vecina se llama a la policía ¿Pero tú no la golpeaste? No, yo no la golpeé Estamos en lauché de la policía Y no la winesé de dejar la policía y ya está Se senator,driveiva, espero beneficiosa elier